La responsable del vacunatorio central, Iris, gracias por estar con nosotros, una vez más. No, gracias por la invitación. Me llama la atención porque vos lo viste en Folclore 2 y yo lo vi en Introducción al Folclore. Viste, y bueno, porque yo soy de La Paz. ¿En qué tiene que ver? Y cambia la... Cambia el plan de estudio. Cambia el plan de estudio, exactamente. Pero coincidimos en la historia. Totalmente. Excelente. ¿Cómo estás, Iris? Muy bien. Cansada, esperanzada, contenta. ¿Por dónde va? ¿Tus sensaciones teniendo en cuenta que sos la responsable de un proceso histórico? O parte responsable, no sos la única, pero bueno. Sí, pero, a ver, cansada, sí, pero con mucha ansiedad y con expectativa de ver si hay mayor flujo de llegada de vacunas para poder alcanzar a la población objetivo cuanto antes. Ese es el gran desafío, ¿no? Así que, bueno, creo que la palabra esperanza está bien en estos momentos donde vemos que la situación se está complicando, sobre todo en los países que tenemos, países vecinos. Ojalá que nosotros podamos seguir avanzando para mitigar esta segunda ola que tanto nos preocupa. ¿Qué sabemos de las vacunas? De la vacuna, sobre todo China, que supuestamente tienen que llegar, estamos todos con la expectativa de que lleguen esas 3 millones. ¿Crees que dentro de poco ya se va a conocer la aprobación para mayores de 60 años? Yo creo que eso es inminente. Sería de gran ayuda porque nos abriría la puerta a poder llegar de una manera masiva a los grupos de mayor riesgo. Recordemos que la edad ya por sí sola es un factor de riesgo cuando supera los 60 años. Si lo hacemos escalonado, por supuesto que el riesgo va aumentando a medida que aumenta la edad. Por eso se ha segmentado la vacunación. Pero sería fantástico porque hay un grupo que es el grupo entre los 60 y los 70 años que tiene muchísima ansiedad y que le entendemos y compartimos y nos pasa con familiares, con amigos. Pero todavía nos quedan 50 mil personas de más de 70 años por vacunar. Entonces, si se aprueba la vacuna China, la vacuna de Sinopharm, para mayores de 60 años vas a tener un pool de vacunas disponible mayor para poder abordar lo que queda de los mayores de 70 y para poder empezar a vacunar a los mayores de 60. Son 50 mil los que quedan mayores de 70 que no recibieron todavía ninguna dosis. Y alrededor, porque el día a día se va inscribiendo más gente. Pasa algo muy llamativo. Hay algunas personas adultas mayores que no querían vacunarse, que le piden la familia que se vacune. Está el otro lado, los familiares que no querían y los abuelos que ahora le insisten que por favor se quieren vacunar. Entonces, en esas charlas familiares y en esos debates familiares, uno ve que a lo largo de los días persiste y sigue continuando la inscripción. Y eso es muy bueno que cada vez más gente quiera acceder a la vacuna. ¿Y tienen un número de personas entre 60 y 70 años aquí en la provincia? ¿Hay un número estimado de cantidad de personas? El número sería muchos. Muchos. A mí no me gusta mucho dar números con exactitud, pero es un grupo poblacional muy importante. Y después tenemos los menores de 60 con enfermedades asociadas, que también son otro grupo muy grande. Pienso yo en poder cuantificar la cantidad de dosis que necesitaríamos para llegar primero a esta población, que es la de riesgo. Por eso te pregunto el número. Sí, pero el tema de la... nosotros somos muy cautos en dar números por el tema de esto de no generar ansiedad y la gente que somos tantos llega a tanta vacuna y generar falsa expectativa. Por ahí dicen ahora que llegaron vacunas, van a vacunar, llegaron 15.000 dosis. Uno dice 15.000 es mucho. 15.000 alcanza para vacunar dos días y medio. En la población mayor de 70. Y usted que maneja información nacional, ¿qué pasó? ¿Se está demorando Rusia en la fabricación? ¿Qué hay en el medio de toda esta historia? Si es que tienen algo de información al respecto. La información que tenemos no solamente con el tema de la Federación Rusa, sino, a ver, Canadá, que todos decimos, Canadá es el país que más vacunas tiene por habitante. No las tiene físicamente. Ha firmado contrato. Canadá no tiene la vacuna. De hecho, Canadá ahora ha espaciado la segunda dosis porque no tiene. Es decir, que es una cuestión, un contexto mundial. No se da abasto en la producción de vacunas. Cuando se dice que es necesario escalar la producción, esto quiere decir que es necesario que otros laboratorios, por transferencia de tecnología, para que la gente entienda, si yo le doy la fórmula de mi vacuna a otro laboratorio para que también la produzca, de esa manera, somos más laboratorios productores y vamos a tener más dosis. Ahora, eso no es tan sencillo como yo lo estoy diciendo, sino que requiere de capacidad instalada, requiere de infraestructura, requiere de recurso humano. No es tan liviano decir, tomá, hace vos más vacuna para producir a nivel mundial. La situación es, no es la deseada, es de escasez de vacunas a nivel internacional. Nos van a decir, pero Chile, mira todos los millones de dosis. ¿Te molesta o no la comparación con Chile? No, para nada, a mí me parece fantástico, pero pensemos también Chile está vacunando con una vacuna que tiene una eficacia de aproximadamente el 50% con la primera dosis y eso es una de las cosas que impacta también en la segunda ola en este momento. Más allá que es absolutamente, yo creo que tenemos que tener una visión global y lejos de compararnos nos tiene que alegrar que un país vecino tenga una campaña de vacunación exitosa, así como nos preocupa que Brasil no adhiera tan fuertemente a la vacunación. Hay que tener una visión regional y lo vemos ahora como las fronteras que siempre han sido un vínculo de contacto y de intercambio entre países. Hoy lo visualizamos como amenaza de ver cómo está la situación de los países vecinos. Agustina, querías consultar. Iris, de estas últimas, las últimas 500.000 que llegaron al país, todavía no han llegado a la provincia, no sé si tenés fecha. No, no, hasta esta mañana que me vine, que chequeé por última vez el mail, no teníamos todavía la recepción de las vacunas. Para que la gente entienda, nosotros recibimos la notificación, generalmente 24 horas antes, por eso siempre decimos minuto a minuto y es real. 24 horas antes es probable que yo ahora llegue a mi casa, chequeé el correo y digan mañana llegan a Mendoza. Todavía no tenemos esa certeza, pero bueno, suponemos que va a ser inminente. Si no es mañana será pasado porque ya es el tiempo habitual que demora en, también eso hay que decirlo, no es que llega la vacuna y se manda. Hay que desaduanarla, hay que nacionalizarla, hay que controlar los lotes, no viene un solo número de lote de todas las vacunas. La vacuna, por ejemplo, la vacuna de, no quiero decir algo incorrecto, pero la de Sinopharm, la China, fácil, hay 8 o 9 números de lote. Miren la complejidad, vos recibís, por ejemplo, 10.000 dosis. Las 10.000 dosis, los frasquitos, tenés de a 10 un número de lote, otros 10, otro número de lote. Por ahí encontrás una que es otro número de lote. Y lo que se trata de hacer es cuadrar los lotes, es decir, tratar de que a La Paz vaya todo el mismo número de lote, de manera tal que ante un evento adverso tengamos la trazabilidad de la vacuna. Totalmente. Que si sabemos que hay una dosis que es de otro lote, que sepamos que está en Tupungato, que está en la nave. Es muy complejo. El tema de cuadrar los números de lotes es de una complejidad enorme. Y mañana quizás, quizás no, va a haber una reunión muy importante, que ya lo anticipabas ayer, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y a partir de allí una decisión del Gobierno Nacional, que no es una decisión, entiendo, política, o sea, sino basada en evidencia científica. Claro, no, política. Estamos hablando de dar una sola dosis. No es de postergar la segunda dosis. No es dar una sola dosis. Y eso es clave. Postergar la segunda. Ahí ustedes son claves, porque la gente los escucha a ustedes, no me escucha a mí. Escucha a vos todos los días, así como te escucha con el folclore, te escucha y pasa mi tía al baño y dice, escuché que decían en la Mendoza que es una sola dosis. No, se está hablando de, en este contexto de escasez de dosis a nivel mundial, como les decía recién, Canadá ya ha pospuesto la segunda dosis, Inglaterra ha pospuesto la segunda dosis, y en el caso nuestro que nos compete, Argentina está esperando la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para, que tampoco es una cuestión de decir, queremos hacerlo porque se nos ocurre. A ver, si no hay dosis, hay que ajustarse a la realidad. Si no vas a tener todas las dosis que necesitas para completar los esquemas en los tiempos previstos, hay que adaptarse, como decía Agustina, en el tema de la evidencia científica y ver cuánto podemos posponer la segunda dosis sin dejar desprotegida a la población. ¿Y esto qué sería? Por ejemplo, hablar con Rusia y decirle, en vez de 300 y 200, de 300 de la primera y de 200 de la segunda, mandame 500 del primer componente. No sé si en ese diálogo coloquial... No, no, pero busco que se entienda del otro lado. Pero también, por ejemplo, para decirlo, justo la vacuna rusa, el componente 1 no es igual que el 2. Pero, por ejemplo, recibe Argentina, voy a decir un número por decir, un millón de dosis chinas. Usemos ese millón de dosis en vez de 500 mil para primera y 500 mil para segunda, usemos el millón todas para primera. Claro, que en el caso de la China lo permite porque no son dos componentes. No son componentes diferentes. Lo mismo que la vacuna Covishield, que es la de AstraZeneca. ¿Pero se puede hacer también esto con Rusia? Con Rusia se puede hacer de decir, queremos más primeras dosis en esta primera etapa y distanciar la entrega de la segunda dosis. ¿Y qué genera en el cuerpo? ¿La primera dosis ya no se evita o le evita a las personas la situación más grave? El objetivo de la vacunación, y ocurre lo mismo con gripe, esto está bueno decirlo porque que me vacune no quiere decir que no vaya a tener COVID. ¿Puedo tener COVID? Absolutamente sí. Si me vacuno contra la gripe, ¿puedo tener gripe? Sí. El tema es que yo me vacuno para evitar tener formas graves de la enfermedad o tener un desenlace fatal. Por lo tanto, por supuesto que tampoco es el 100% de seguridad. ¿Qué se busca con asegurar la primera dosis en mayor cantidad de población? Precisamente esto, que si tenemos la enfermedad, que si nos contagiamos, la pasemos tranquilos en casa, que no tengamos complicaciones y que no tengamos que estar internados en UTI, en clínica médica y saturemos el sistema de salud. Porque todo lo demás que el año pasado no lo vimos, el infartado, el ACV, el diabético descompensado está y hay que seguir atendiéndolo. Por lo tanto, ahora este año tenemos la herramienta de la vacuna y tenemos que tratar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población. Iris, en esto de buscar llevar claridad a nuestros televidentes, la vacuna Pfizer, ¿esa es la que requería supuestamente algunas cuestiones que el país no estuvo de acuerdo? ¿Es así? La vacuna Pfizer en la que las negociaciones... ¿Se trabó? Se trabó. ¿Ustedes se acuerdan que cuando yo venía, no sé, por noviembre, decíamos que la provincia se preparaba para tres escenarios, para recibir vacunas de menos 18 grados, para recibir vacunas de 2 a 8 y de menos 70? Nosotros seguimos igual de preparados y mañana nos dice en Argentina negoció con Pfizer y va a vacuna Pfizer, la recibimos. Por lo tanto, independientemente de eso... Digo, ¿las negociaciones siguen? ¿Se está buscando avanzar en...? Yo desconozco el nivel de negociaciones a nivel central. Sí tenemos que decir que todas las vacunas que están aprobadas a nivel mundial, todas con aprobación de emergencia, con fase 3 en desarrollo, todas han mostrado ser seguras y eficaces y con una tasa de eficacia alta para la prevención de formas graves y muerte. Es fundamental esto, obviamente. Cuando pasa lo de Tupungato, lo del Valle de Uco, lo del hogar de adultos mayores, ¿te da bronca, te da impotencia, te da qué? A ver, es imposible, más allá de que se hace todo de la mejor manera posible, es imposible controlar a todos y controlar cada lugar y cada espacio. Hay cosas que nosotros podemos mejorar y evitar. Estamos ya en la instancia de tener libros de actas para cuando está el último frasco multidosis, si queda una dosis, que quede registrado a quien le colocamos. A ese punto hemos llegado. Ya creo que en cualquier momento vamos a tener que ir a vacunar con escribano. Creo que se está haciendo, así como en un momento se hablaba de que se ejercía medicina a la defensiva por la ola de juicios de mala praxis, y nosotros estamos vacunando a la defensiva ya en este punto. Que existe en vivo gente que se cree la viva por colarse, por saltar etapas, me parece lamentable. Habla muy mal de nosotros como sociedad, muy mal como sociedad. Lo que sí yo puedo decir, y pongo las manos en el fuego por eso, que cada uno de los vacunadores de la provincia está dejando la vida para vacunar a quien corresponda. Y también debo decir, y ustedes saben que lo mío es un perfil absolutamente técnico, que el apoyo que hemos tenido para esta campaña no lo hemos tenido nunca antes. Siempre hemos, y lo voy a decir en términos para que la gente lo entienda, remado, solo es mi alma para la campaña de sarampión, para la de gripe, para siempre acá tenemos apoyo de lo que sea. La pregunta no es por qué me pedís esto, sino qué necesitas todo el tiempo atrás. Lo cual habla de que realmente está el ministerio atrás de la campaña. A mí me genera un enorme compromiso y desafío, y sí, genera mucha bronca, mucha bronca que haya gente que prepotea, que se cree con derechos, haya gente que hasta se hace la matona diciendo que tiene derecho a la vacuna. El otro día, yo diría que el 99,9% de los comentarios son positivos. Pero el otro día recibí una serie de maldiciones de una colega, que creo que nunca en la vida he recibido tantas maldiciones, solo por decirle que tenía que inscribirse para vacunarse. En buena hora las maldiciones, pero lamentablemente el país del atajo hay que cortarlo. Iris, el tema de gripe, ¿cómo viene? ¿Se sabe algo al respecto? ¿Se está trabajando en pos de...? Porque siempre todos los años nosotros también incentivamos a la gente a vacunarse contra la gripe. Exacto. Bueno, todavía no inicia la campaña antigripal, todavía no hay fecha de la recepción de las vacunas. Obviamente que también va a ser un tema clave, porque este año sí va a haber circulación de virus influenza. Ustedes saben que cuando hay una pandemia, el virus nuevo, el virus protagonista, es como que desplaza a todos los demás y toma el protagonismo. Pero ya en el segundo año ya empiezan a reaparecer los otros y entonces este año vamos a tener lo del año pasado, más gripe, más insitial respiratorio. Ustedes seguramente van a cubrir las bronquiolitis en el noti y demás. Por lo tanto, es importantísimo que cuando llegue la vacuna antigripal podamos difundir cuál va a ser la estrategia de vacunación. Iris, nos queda el último minuto. Lo dejo libre para que digas y lo que quieras comunicarle a los mendocinos que nos miran a esta hora. Bueno, es clave. Primero, yo ayer los escuchaba con el tema de la vacunación de geriátricos. Nunca hemos sido vacunados geriátricos. Nunca. Lo subrayo. Siempre hemos hecho la entrega de las vacunas antigripales. En cada geriátrico habilitado hay un referente médico que se hace el responsable de las vacunas, de la colocación, se da el instructivo, de la refrigeración, de la aplicación, la dosis, se da el sistema de registro, se da el descartable. Los descartadores no son caramelos que les damos, tomen y ahí van y tienen 72 horas para rendir las dosis. Entonces, eso es primer punto. ¿Es una desgracia lo que le pasó a esta gente? Sí, realmente he hablado y mucho con ellos. He hablado con la enfermera y la enfermera que trabaja en ese geriátrico la verdad que es un lujo. Y es gente que está dolida y que la está pasando mal con esta situación tan particular. Decirle a la gente que estamos trabajando con prolijidad, que le pedimos que ellos sean nuestros ojos también en la comunidad, que si ven algo que no es lo normal o que se ajuste a lo que estamos diciendo de inscribirse, si vemos a alguien que quiere transitar el atajo, que nos contacte, que nos diga la manera de hacer que la vacuna llegue a quien tiene que llegar, depende de todos y el compromiso de la población también es clave para nosotros. Gracias, Iris.